Las coordinaciones con la Cancillería Colombiana y los funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta, en Norte de Santander, para que esas personas ingresen estrictamente por el Puente Internacional Simón Bolívar. Estamos montando todo un operativo de transporte, hemos fortalecido la cantidad de médicos, epidemiólogos, pruebas de despistaje, alimentación, hidratación y control para minimizar, en la medida de lo posible, los riesgos. Toda aquella persona que venga desde ahorita al extranjero y que tenga, aunque sea un mínimo indicio de tener la enfermedad, será aislada en el municipio de San Antonio y no se le permitirá su circulación hacia ninguna otra parte del país. Son medidas ordenadas desde Caracas, por el más alto equipo presidencial, en función de, si hubiese contaminado, contenerlo, retenerlo y aislarlo en el municipio de San Antonio, para lo cual se están tomando las medidas operativas y logísticas en función de garantizar la mayor tranquilidad a sus ciudadanos en medio de la contingencia que estamos viviendo. No queremos que se repita para el Táchira hechos lamentables y tristes, como lo que estamos viendo en Guayaquil o lo que estamos viviendo incluso en la propia ciudad de Nueva York. No queremos, y por eso táchirense, queremos que entiendan. No son medidas por fastidiar, mucho menos son medidas arbitrarias, al contrario. Es la máxima protección de sus derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a la vida.